... ... ... ¡Nos vemos! Gracias. 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 Buena, buena. Buenas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la derecha! ¡No! ¡No vuelvo a ir el campo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la derecha! ¡Viva la derecha! No se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo, pero no, esperar a caer. No se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo, pero no se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo. No se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo. No se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo, pero no se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo. No se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo. No se haga lo mismo que esperar a la punta del fondo. No. 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 Gracias. 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 Consejeron. 15-0. y dice igual treinta a quince 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 igual. Vamos, si voy a cerrar el brazo. Cuidado. Vale, pasa. Cuidado, no pasa. Después la pensamos, a ver, después ponemos tiempo. Vamos. Vale. Eso. Vamos. Correre la pieza, ¿verdad? Primero, ya. Eso. Unido. Vamos. No. No. Vale. 15.40. Vamos. Sigo. Vamos. 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 30-40 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 Juevemos los misajes. y se vuelve 15 y 30 15 y 40 30 y 40 30 y 40 2, 4 0, 15 15 iguales 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30 Bien. Ahí tengo el cuerpo. Es difícil. Rubajos peoros. Esta la ropa. Tengo algunos que han cortado. Venga. Este segundo. Bien. Acá. Otro. 40-30 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 3 3, 2, 3 2, 3 3, 2, 4 3, 2, 3 5, 6 5, 6 5, 6 5 a 3 5 a 2 5 a 3 6 a 3 7 a 3 7 a 3 7 a 3 8 a 3 8 a 3 8 a 3 8 a 4 8 a 3 9 a 4 9 a 5 10 a 4 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Lo demás hay que las pelotas que están atrás y que se pueden pegar! ¡Aquí salen y se dan a los 10! ¡Vamos! 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 ¡30 y 40! ¡Ya hay una pelota al lado de ustedes! ¡Ya hay una pelota al lado de ustedes! ¡Azaca! ¡No! ¡Para jugar siempre no va a ser en el ejercicio! ¡Ale! ¡Suscríbete! 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 0 a 15 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 0 a 15